Música ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién lloras nuestro amor? ¿Quién? Dime quién me ha robado ya tus besos Triste y muy solo, regalado sin tu amor Dime si no piensas algún día regresar Dime si regresas algún día junto a mí ¿Qué no ves que sin ti ya no puedo vivir? Música Triste y muy solo, regalado sin tu amor Dime si no piensas algún día regresar Dime si regresas algún día junto a mí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién lloras nuestro amor? ¿Quién? Dime quién me ha robado ya tus besos ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién lloras nuestro amor? ¿Quién? Dime quién me ha robado ya tus besos ¿Quién? Dime quién me ha robado ya tus besos ¿Dónde estás? ¿Quién? Dime quién me ha robado ya tus besos